Ser Podcast El cine en láser Con Pepa Blanes Carey Mulligan lidera una de las películas del año Una joven prometedora nominada al Oscar Y que ha lanzado la carrera de la directora y guionista Emerald Fenel gracias a esta historia bestia De venganza Yo no soy la única que no se lo creyó Si te ganas la reputación de tía guarra Entonces a lo mejor no te creen cuando dices Que te ha pasado algo Una veterinaria en La Borgoña es una comedia francesa Para todos los públicos sobre el choque cultural Entre campo y ciudad ¿No te da vergüenza? ¿Ni siquiera un poco? Ha sido un malentendido Solo quería verte Y si lo piensas bien Este trabajo es para ti Llega a los cines Croc of Gold Premio del jurado en San Sebastián Y uno de los documentales más interesantes del año Que a través del músico Shane McGowan Repasa la historia de Irlanda Tom Hardy se une a la lista de actores Que ha dado vida al Capone Lo hace en una película que indaga en la demencia Que sufrió tras salir de la cárcel En cine clásico Antonio Martínez recuerda Verano del 42 de Robert Mulligan Una de las mejores películas sobre el tránsito de la infancia a la adolescencia En televisión hablamos de un fenómeno en la ficción española Los thrillers periféricos y atmosféricos rodados en Galicia y el País Vasco Como Bocas de Arena Zer da, lehenengo al día rionetan Bai Bado ira, justo Hori Da, eso bizarra Bado ira, justo Maldito es el rayo de luz que entra por mi ventana Hola, ¿qué tal? Arrancamos el Cine Láser con la reactivación de los festivales. El certamen de las palmas de la semana pasada da paso al de esta, Barcelona Filfes. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal Pepa? Buenos días. Pues una muestra de que el cine va poco a poco recuperándose, tanto en la taquilla, que ha subido estas dos últimas semanas de manera considerable, y con los festivales, que de manera presencial y online van arrancando esta primavera. Johnny Depp ha sido el encargado de inaugurar este certamen. En los medios de comunicación, el que escribe quiere contar la verdad, pero siempre hay fuerzas superiores que cambian los titulares y no quieren que cuentes la verdad. Y eres tú el que firmas. Eso pasó con Minamata, podría pasar con el COVID. Pues eso decía Johnny Depp, y por aquí pasará también Isabel Luper o las netas de Chaplin. Les iremos contando todo lo que va sucediendo por este festival, pero ahora nos centramos en los estrenos de la semana. Y empezamos por otra de las nominadas en los Oscar, que pisa fuerte. Emerald Fennell ha triunfado con su ópera prima, una joven prometedora, película de venganza con sabor feminista, que protagoniza Carrie Mulligan. El género de venganza es ya un clásico en el cine, que va desde el origen del western hasta el cine de Tarantino. Hay, de hecho, cosas que unen al personaje de Uma Thurman en Kill Bill, con casi el personaje de Carrie Mulligan en Una joven prometedora. ¿Qué estás haciendo? Tranquila, no pasa nada. ¿Qué estás haciendo? Oye, he dicho que qué estás haciendo. La ópera prima de Emerald Fennell, guionista de la serie Killing Eve y actriz que ha puesto rostro a Camilla Parker Bowles en The Crown, introduce matices y diferencias con el cine de violación y venganza generalmente hecho por hombres. Escribí el guión hace unos años y creo que hay elementos que evidentemente hablan del momento actual, pero creo sobre todo, si hablo con mis amigas, veo que las cosas de las que habla la película llevan ocurriendo mucho tiempo, en realidad muchos siglos. La historia se inserta en un resurgimiento de películas que abordan temas de la agenda feminista después del Me Too, como es el retrato de la víctima y del agresor. Es un paso más de lo que nos proponía Micaela Cohen en su serie Podría destruirte o Kitty Green en The Assistant, la película sobre el caso Weinstein. Creo que me diste un número falso el otro día. Eso no es propio de mí. Ya veo. Así que me pasé horas redactando un mensaje romántico y ocurrente que envié después a un tipo de una plataforma petrolera llamado Red. ¿Le mola? En una joven prometedora, la directora británica, perteneciente a una familia aristócrata y debutante a lo grande con cinco nominaciones al Oscar, nos presenta a casi una mujer cuya vida se truncó tras algo que ocurrió en la facultad. No quería ofenderte. ¿No querías decir que qué hago en un café de mierda? Sí, no, quería decir que estoy emocionando. Pues no. Me voy, me voy y luego vuelvo y así lo hago de nuevo y puedo mejorar los hechos. Dejó los estudios, trabaja como camarera, no tiene amigos ni relaciones, vive en casa de sus padres y por la noche sale de fiesta. Finge estar borracha y cuando los tíos van a abusar de ella, realiza su acto de venganza. Yo ni te vi en el fallout la semana pasada. Dice que ibas muy pedo y que estabas sola. Estaba preocupado y sé que no es cosa muy buena. Pues vería otra porque nunca he estado ahí. La película insiste en un retrato de la violación en la que no solo los violadores son psicópatas o monstruos, sino que podría serlo cualquier marido, novio o incluso falso aliado. Por momentos se acerca a la comedia negra como cuando ella alcanza a sus presas, al thriller también en ese tercer acto con montaje paralelo entre dos escenas temporales y a la comedia romántica de los noventa, como nos explicaba Karey Mooligan. Es como una comedia romántica de los noventa como las que ya no se hacen. Hay algo en la película romántico y nostálgico que habla de las mujeres. Hay partes que es como si estuvieras viendo una película maravillosa de los noventa. Ella conoce a un chico que parece distinto a los demás, se enamora de él, pero no todo es tan romántico como parecía. Estamos en la era post Me Too y hemos aprendido mucho. También aquí el retrato de la mujer víctima es diferente. Karey Mooligan viste con colores pastel, lleva minifaldas, camisetas aniñadas, tiene una habitación kits y le gusta la música pop. Ante la cultura popular y la cultura pop que les suele gustar a las mujeres jóvenes, se suele tratar de manera irónica o como un placer culpable. Siempre me ha gustado Britney Spears, creo que Toxic es una de las mejores canciones que se han escrito nunca. Quería asegurarme en toda la película que trataba de forma seria cosas que la cultura popular suelen descalificar, como ropa, el maquillaje, las canciones pop, cosas de las que muchas mujeres disfrutan. Britney Spears, Paris Hilton o las Spice Girls suenan en la película con canciones que han contribuido al patriarcado, pero que la directora utiliza para todo lo contrario, denunciar el trato ejercido sobre las mujeres durante décadas que todavía persiste hoy. ¿Te harías la loca? ¿Pasarías del tema y dirías que es exagerada? ¿Por qué estás enfadada conmigo? Yo no soy la única que no se lo creyó. Si te ganas la reputación de tía guarra, entonces a lo mejor no te creen cuando dices que te ha pasado algo. Como cuando se dice que viene el lobo. Una joven prometedora es la película que mejor explica la ley de consentimiento. ¿Qué hace suyo ese lema de sola y borracha quiero llegar a casa? Algo que ha enfadado a algunos críticos y académicos que machacaron a la actriz por no ser lo suficientemente sexy. Como vemos, el machismo está en todas partes. El cine francés domina todos los géneros y tiene pillada la fórmula de la comedia de contrastes. Hemos visto jugar con los tópicos norte-sur o periferia y centro y ahora una veterinaria en La Borgoña nos propone el choque entre campo y ciudad. Nos lo cuenta Helio Castro. En el cine francés habíamos visto películas como Un doctor en la campiña que nos hablaban del trabajo de un médico en el mundo rural, pero nunca se había hecho una sobre veterinarios. Es verdad que en Francia no había habido una película sobre veterinarios, ni en la tele tampoco. Y se pusieron muy contentos de que se hablara de ellos. Pero no solo los veterinarios, sino también los clientes. Sin embargo, en Francia hay muchas películas sobre el campo, pero están más centradas sobre agricultura. O el médico de campiña aquí, como se tradujo aquí, ¿no? Pero nadie se había propuesto hacer una película sobre veterinarios y nadie realmente sabe por qué, ¿no? Pero bueno, fue una idea. Y quien tuvo esa idea fue esta mujer a la que acabamos de escuchar, la guionista Julie Manukian, que además de escribir el guión, tuvo la oportunidad de dirigir su primer largometraje. Una comedia familiar que, como dice el título, está protagonizada por una mujer. Por favor, una mujer veterinaria. Pues ya os podéis ir acostumbrando. El 80% de los estudiantes son mujeres. Vaya, pues lo llevamos claro. Díselo a los chicos, que como se gana más, hacen todos empresariales. Las chicas estiradas como tú no pintáis nada entre animales. ¿Sabes qué piensa de ti la estirada? Una veterinaria en La Borgoña es la historia de Alexandra, interpretada por la actriz Noemi Smith, una joven urbanita que sueña con dedicarse a la investigación y que, sin embargo, va a tener que regresar al pueblo donde creció. Amigos míos, os presento a mi única y maravillosa sobrina, Alexandra, que viene a sustituirme en la clínica. ¿Perdón? ¿En serio? Para sustituir, como escuchábamos, a su tío, un veterinario que se va a jubilar. Vas a morirte del asco. La jubilación la pintan muy bien, pero solo es el paso previo a la muerte. Por eso mismo. Si quiero cambiar de aires, es ahora o nunca, o no. Una veterinaria en La Borgoña habla de las dificultades que tienen algunas profesiones para trabajar en el mundo rural. ¿Está listo el quirófano? Sí. Acércate a mirar si quieres. ¿No trabajáis en digital? Cuando nos toque el euromillón. ¿Y cómo controláis las constantes? ¿O cómo hacéis tú? De la desconfianza que hay en los pueblos por la gente que viene de la ciudad con aires de sabiduría y superioridad. Me crié aquí. Y pasé los veranos con vosotros. Eso solo te convierte en turista. Y del desconocimiento que mucha gente de la ciudad tiene de la vida real que hay en el campo. Unos prejuicios que tenía la propia directora, Julie Manukian. Y yo también, porque crecí en la ciudad, yo sé, por ejemplo, que uno de los clichés que tenía era la relación del ganadero con sus animales, que maltrataba casi a sus animales. Y cuando descubrí hasta qué punto allí en el Morvan, que incluso lloraban cuando se llevaban a los animales al matadero. Entonces entendí lo complicado, cuán difícil es tener una relación profesional y también de afecto, de cariño con el animal. Entonces entendí que no había entendido nada hasta ahora. Y que todo es como tú en la vida, todo es tan complicado. No es nunca lo que ves a primera vista. Una veterinaria en La Borgoña se estrena en una época en la que mucha gente, debido a la pandemia, desea salir de las grandes ciudades e irse a vivir al campo. Absolutamente, desde luego. Además, ahora, con la pandemia, pero antes de esto también. Yo empecé con la historia hace tres o cuatro años y ya se notaba en el aire, ¿no? El regreso al campo, el cambio de la relación con los animales y también la importancia de los animales en la vida del hombre, ¿no? El tiempo, pues todos esos sentimientos estaban ya naciendo. Y creo que es la razón, quizás el motivo principal del éxito de la película. Una película, en definitiva, amable que invita a que muchos niños y niñas se dediquen a pesar de todas las dificultades a esta profesión. Nunca he visto el intestino de un gato. Es mi oportunidad. Dile que me dejé quedarme. A ser veterinarios o veterinarias, como la protagonista de esta película que ahora llega a las pantallas. Una veterinaria en La Borgoña. El director Julian Temple domina como nadie la mezcla de géneros dentro del documental. En Croc of Goal, premio del jurado en San Sebastián, usa animación, entrevistas e imágenes de archivo para contarnos la historia del músico Seymar Gowan y la historia de su país, Irlanda. En 2005, Johnny Depp se gastó 3 millones de dólares en el funeral de Hunter Thompson. Cumplió su deseo disparar sus cenizas desde un cañón construido para la ocasión. Quieren que me acerque a Las Vegas. Como abogado te aconsejo que alquiles un descapotable muy rápido, un cassette para música especial y estar fuera de Los Ángeles por lo menos dos días. Años antes había entablado una amistad con el excéntrico periodista y escritor al encarnar a su alter ego en Miedo y Asco en Las Vegas, al igual que con Keith Richard y Marlon Brandon con los que trabajó dentro y fuera de la pantalla. Causamos dolor al venir al mundo, así que lo lógico sería encontrar dolor al morir. El actor siente una inevitable atracción por personajes autodestructivos excesivos salvajes. Siempre me he sentido atraído por eso que se considera normal. ¿Qué es ser normal? La gente dice Marlon Brando, loco. Hunter Thompson, loco. Seymar Gowan, loco. Keith Richard, loco. Dicen que están locos, quizá sea cierto, pero quizá también eso sea la libertad. Me fascinan las personas que han luchado para buscar la verdad, su verdad. Y en su faceta de productor recupera ahora la figura de otro viejo amigo, uno de los artistas más controvertidos y radicales de la música del siglo XX, Seymar Gowan. El cantante y compositor de The Pogues alcanzó el éxito en los 80 con sus canciones protesta en las que mezclaba punk y música tradicional irlandesa en respuesta a la política contraterrorista de Inglaterra. Criado en el campo irlandés, Gowan bebía alcohol y fumaba desde los cuatro años. Recibió una fuerte educación católica que le acompañó hasta su traslado a Londres. Cuando lee a Marx, pierde la fe y empieza a interesarse por la literatura de su país. Julian Temple, prestigioso director de documentales musicales, se encarga de esta producción. Seymar es una figura importante en Irlanda del Norte. No creo que haya nadie igual, más famoso y emocionante en Irlanda. Es un superviviente, alguien abatido por sí mismo durante muchos años. Es un milagro que siga vivo. Es una especie de mito. Es además una maravillosa metáfora. Se identifica con Irlanda porque Irlanda sobrevivió a días de una brutal opresión. Hay una conexión con la música, la literatura, la poesía. Siente el amor por ser irlandés, pagar por ello, beber por ello. Él demuestra lo poderosas que son unas simples palabras. Y están muy orgullosos de él, aunque parezca raro. Nacionalista y simpatizante de Lyra, el activismo del poeta punk nace tras salir de un psiquiátrico, la irrupción de los Sex Pistols y las sucesivas operaciones de represión contra sus compatriotas. Su música se convierte en un arma política, un grito feroz por la identidad de los irlandeses emigrados a Londres. Por el camino nunca dejó el alcohol y las drogas que probó en la niñez. Hoy apenas puede hablar, desdentado, enfermo y en silla de ruedas, recorre su vida en charlas, que no entrevistas, con su esposa, el propio Johnny Depp y Jerry Adam, exlíder del synthane. Sentía atracción por intentar contar una parte de la historia de Irlanda e Inglaterra, porque en la escuela es algo de lo que no se habla. Es una historia desagradable para Inglaterra. Lo que enseñan los profesores es siempre la parte horrible. Creo que la gente debería saber la historia, y era una buena razón para hacer la película. Hay asuntos como el uso de la violencia del ira, tengo problemas con cualquier violencia, pero no con un hombre tan interesante e inteligente como Jerry Adams. Forma parte de la consecución de la paz en el norte de Irlanda. Obviamente hay gente en Inglaterra que no soporta a Jerry Adams, ni la idea de una Irlanda libre, pero no hago películas agradables. Julian Temple combina sus declaraciones con imágenes de archivo, grabaciones de cassette y pasajes de animación como ya hicieron en el documental de los X-Pistols. Me gustan las texturas y cómo chocan los diferentes medios visuales. Es una animación al estilo de los 50, como Rebelión en la granja de George Orwell, como los cómics de niños de los 60. Tenemos además la animación psicodélica de Jimi Hendrix, la animación japonesa. Es divertido usar animación, sobre todo también para los recuerdos de infancia de Shane. Es falso, pero la película es una ilusión también. Cantante indómito del siglo XX, emblema de la música irlandesa hoy, Croft of Gold, bebiendo con Shane McGowan, es un viaje alucinógeno y apasionante por esa carrera de excesos, música folk y compromiso político. Si Shane McGowan es un personaje fascinante, atentos al siguiente protagonista, Al Capone. Una nueva película habla del famoso gángster, lo hace contando su demencia, que sufrió tras salir de la cárcel. Tom Hardy es el protagonista de esta película que estrena Filmin y que nos cuenta Esther Valverde. Al Capone, el gángster más famoso de la historia, vuelve a convertirse en protagonista de una película, aunque de una forma muy diferente esta vez. En esta cinta que lleva su nombre por título, el foco no está puesto en sus negocios ni en sus años gloriosos, sino en su último año de vida, donde enfermo de neurosífilis, Fons, como le llamaba a su familia, estaba sumido en la locura. Seguimos teniendo pesadillas, ¿no es así? Fons, ¿podrías prestarme atención un momento? Fons. ¿Recuerdas mi nombre? Edgar Hoover. ¿Quién coño le ha llamado? Yo. Soy tu médico. ¡Cacho! ¡Cabrones! ¡Pibio de la fortuna! ¿Qué estás haciendo? Al Capone ingresó en la cárcel en 1931 por evasión de impuestos y allí pasó una década, un tiempo en el que su estado mental y físico se vio muy deteriorado. Cuando dejó de ser considerado una amenaza, fue puesto en libertad y enviado a Florida, donde viviría bajo la supervisión del gobierno. Aquí es donde el director Josh Trank comienza a contar su historia. ¿Sabes, Fons? Los niños volverán la semana que viene. Y he pensado que podría quedarme aquí contigo y con May. Yo también. ¿Papá? Vas a tener que renunciar a algunas cosas si quieres quedarte en esta casa este año. Por eso hemos pensado en quedarnos y ayudarte a ponerlo todo en orden. Entre todas tus esculturas y la colección de pinturas, creo que al menos podríamos embolsarnos 200, ¿sabes? Poco o más bien nada tiene que ver con el Capone de De Niro en Los Intocables de Lyon Ness. El del director canadiense se mueve continuamente en una línea muy fina que separa la realidad de las alucinaciones provocadas por su enfermedad, haciendo que al espectador le resulte francamente difícil diferenciar lo que es real y lo que no. ¡Albanos! ¡Sube! ¡No seas tímido! Sí, sí. Tras las críticas recibidas por Cuatro Fantásticos, Trang se refugió en el guión de Capone para volver a reconocerse. Y si bien parece que tenía buenas ideas y una premisa de la que podría haber salido algo grande, el resultado final no será el que devuelva al canadiense a lo más alto. Tom Hardy es quien asume el gran reto de adentrarse en la piel de un hombre poderoso sumido en la decadencia, una interpretación que resulta caricaturesca y que tampoco funciona, pero que se ve reforzada en las escenas junto a Linda Cardellini, que da vida a May, mujer de Fonz, y quien le acompaña en sus peores momentos. Cielo, escucha, tu cara me lo dice y lo veo en tus ojos. Tú eres un ángel y tienes las alas rotas, lo veo. Sí, y me gustaría mucho poder reparar esas alas rotas si pudiera. Capone no es la película que los amantes de los films sobre mafiosos esperan ver. Es una película sobre un gánster acabado y retirado al que sus malas acciones del pasado no le dejan descansar como quisiera. En Cine Clásico se cumplen 50 años del estreno de una de las mejores películas del Cine Clásico, una cinta que fue prohibida en Irlanda, que hablaba del tránsito de la infancia a la adolescencia. Antonio Martínez recuerda la historia de verano del 42 de Robert Mulligan. Todo comenzó con un homenaje a un amigo muerto que el guionista Herman Raucher deseaba hacer. Surgió como un homenaje a mi amigo de la infancia, a Oski, con el que crecí y que murió en la guerra de Corea. Era médico militar y le dispararon cuando estaba atendiendo a un soldado herido. Solo tenía 24 años, así que decidí escribir un guión que hablara de él de una forma u otra. Fue así como Herman Raucher comenzó a escribir una historia en la que recordaba unas vacaciones que pasó en el verano de 1942 junto a las costas de Nueva Inglaterra, cuando él tenía 14 años. Pasaron conmigo aquel verano del 42, Oski, mi mejor amigo, y Benji, mi segundo mejor amigo. Nos llamábamos el terrible trío. Quería hablar de sus amigos, sí, pero cuanto más escribía, la historia le llevaba cada vez más hacia otro tema. La primera vez que se enamoró y la primera experiencia sexual que tuvo, con una mujer además que le doblaba la edad. Aquella casa de allá arriba era la casa de ella. Y nunca, desde el primer día en que la vi, me ha sucedido nada tan sobrecogedor ni tan desconcertante. Porque nunca he conocido a ninguna otra persona que me haya hecho sentirme más seguro y más inseguro, más importante y más insignificante. Los tres chavales protagonistas de verano del 42 pasan sus vacaciones ajenos al ambiente de guerra que se vive en el país. Poco a poco van notando cómo despierta en ellos un nuevo instinto. Me gustaría acercarme a todas esas chicas. ¿Sabes? Debí tropezar con el grupo, así sin darse cuenta la rozaba. No, no hay que hacerlo así. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Hay que decirles cosas. Ese despertar sexual lo va a experimentar sobre todo Hermie, que se siente atraído por una mujer mayor que también veranea en la isla y cuyo marido acaba de marcharse al frente. Hemos estado charlando y he guardado cajas en un desvaneo. Y me ha besado. ¿Que te ha besado? Sí, aquí. ¿No veis el carmín? Diantre, es verdad, esto es carmín. ¿Qué va? Es sangre, una picadura de mosquito. No, es carmín. Eso es sangre. A ver si va a resultar que es una vampira. Verano del 42 habla de esa época de la vida en la que transitamos de la infancia a la edad adulta. No me lo creo. Pues es mejor que te lo creas, porque un día de estos te llegará el turno y no vas a saber qué hacer. No me lo creo, no me creo que hagan esas cosas. Que no, hombre, que no. ¿Por qué no? Porque es muy ridículo. Si lo ves en fotos parece una estupidez, pero si lo hacen dos personas que se quieren es muy distinto. La película es un canto a la inocencia y el descubrimiento del amor y del sexo. Una película nostálgica que Mulligan narra con delicadeza y sensibilidad, pero en la que tampoco falta el humor. Escenas brillantes y divertidas como aquella del magreo en el cine. ¿Cómo te ha ido? Bastante bien. ¿Y qué has hecho? Pues acariciarla. No me digas. Durante 11 minutos. ¿Has contado el tiempo? Sí. ¿Y qué te ha parecido? Pues como muy suave. ¿No era como un brazo? ¿Un brazo? Sí. Has estado tocando en el brazo, te he vigilado. Eso es lo que quería decirte, que has estado acariciando un brazo durante 11 minutos, chalao. Verano del 42 fue un éxito de crítica y público, y encumbró a la protagonista Jennifer O'Neill, una famosa modelo que había dado el salto al cine. Durante años las mujeres se acercaban a mí y me decían, mi marido está enamorado de ti. Después de la película cambiaron y entonces me decían, mi marido está enamorado de ti y también mi hijo. Un elemento que fue determinante en el éxito de la película fue su música. ¿Te gusta la música? Oh, sí, la música me encanta. La banda sonora que compuso el francés Michel Legrand ganó el Oscar, y su tema central se ha convertido en un clásico de la música de cine, y del que se han hecho decenas de versiones. Versiones como esta, de Frank Sinatra. Germán Raucher nunca volvió a ver a la mujer de la que se había enamorado, solo le dejó una carta de despedida. Querido Hermie, vuelvo a mi casa en la ciudad. Estoy segura de que lo entiendes. No voy a intentar explicarte lo que pasó anoche, porque sé que, con el tiempo, sabrás cómo debes recordarlo. Raucher nunca supo su apellido ni su dirección, y no volvió a saber de ella hasta después del estreno de la película. Me envió una pequeña carta en la que me decía que los recuerdos de aquella noche que pasamos 30 años antes era mejor dejarlos así. No quería que nadie supiera que era ella la mujer de la historia, y yo estaba de acuerdo. Me dijo que se había vuelto a casar y que ya era abuela, y yo me sentí bien dejándolo así. El resultado de aquella historia de amor fue Verano del 42, una película que permanece grabada en la memoria de todos los aficionados al cine, y que 50 años después de su estreno, sigue tocando el corazón de aquellos que se acercan por primera vez a ella. La luna para esperar y el sol para encarar, twists the world round her summer finger, lets you see the wonder of it all. Y también hablamos de estrenos en series de televisión, Dani Garral, ¿qué tal? Hola Pepa. Esta semana nos centramos, entre otras, en un estreno en euskera. Sí, después del gran éxito de algunas películas en este idioma, como Andía hace unos años o Aquelarre en los últimos Goya, ahora el buen momento de la ficción vasca llega también a las series de televisión. Después de su estreno en la televisión autonómica, ha llegado a filming Ondar Ahoak, que se traduce como Bocas de Arena, un thriller policíaco con muchos elementos nórdicos, pero adaptado a la idiosincrasia de la costa de Vizcaya. Una investigadora llega a un pequeño pueblo lleno de secretos para aclarar una desaparición. ¿Zerdale? ¿Lenengo al día rionetan? ¿Bail? ¿Baila, justo? ¿Urín? ¿De su bizarra? ¿Eta men según Lenportu-Zarra? ¿Gero ya Portu-Berriarekin? Esa tendu te hemen biltzen zela, cantauriko flotarik andiena. Y luego hay tamarlaro y garen a marca de tan... ¿Guía turístico era basea? Nagora Eramburu y Eneko Sagardoi son los protagonistas de este Basque Noir con una propuesta estética muy cuidada. De la expansión de este género y de la riqueza de los idiomas en la ficción, hemos hablado con el actor, el primero que ganó un Goya hablando en euskera por Andía. Se nos acercan de una manera que yo creo que más fácil y más accesible productos en lenguas minorizadas y en este caso en euskera. Entonces yo creo que se han quitado todos los prejuicios o todas las etiquetas que simplificaban nuestra ficción a una peli en euskera. Esta semana deja otros estrenos interesantes. The Nevers es la nueva serie de Josh Whedon, a pesar de que HBO haya borrado su nombre de cualquier promoción por las recientes acusaciones de acoso vertidas por sus compañeros que trabajaron en la Liga de la Justicia o Bafi Cazavampiros. Ambientada en el Londres del siglo XIX, la serie sigue a un grupo de mujeres con capacidades sobrenaturales que luchan en nombre de los que han quedado olvidados en el relato oficial de la historia. Está protagonizada por Laura Donnelly y Anne Skelly. Es la era del poder, del nuevo poder. Los rayos X, las ondas, la electricidad. Somos la primera generación acostumbrada a lo imposible. Lo que a las mujeres les horroriza hoy será aceptado mañana y exigido al día siguiente. Los inmigrantes, los desviados. Ese es el poder que se ejerce y no por nosotros. Y para los amantes del terror social, en Amazon Prime Video ya está disponible la primera temporada de Them. Al igual que vimos en el cine de Jordan Peele, o últimamente con Territorio Lovecraft, la ficción aborda el racismo en Estados Unidos con un giro sobrenatural. Con una familia negra en los años 50 como protagonista que se muda lejos del sur para encontrar una vida mejor. Pues terminamos el cine en láser. En la realización ha estado Juan Aranaz, en la redacción, producción y redes sociales, José Manuel Romero y Esther Valverde. Nos vamos con El viaje a ninguna parte, película dirigida por Fernando Fernández Gómez, de quien se cumple en este año 100 años de su nacimiento. ¿A qué viene este recibimiento? Yo vengo con buenas noticias. Mañana hay trabajo para todos vosotros. Podéis trabajar en una película. ¿En una película? Han llegado unos cineastas de Madrid para tomar unas escenas. Y para mañana han convocado a los que quieran salir con muestras. ¿Cobrando? ¿Cobrando? ¿Y eso a qué hora termina? Cuando se va la luz del día, me parece. Nosotros tenemos función a las 7. Bueno, pero si o que tras habéis, yo podría dar película. Para vosotros, económicamente, es mejor lo de los cineastas. ¡Sorís! ¡Sorís! ¿Qué pasa? ¿Cree que les estoy enredando? Sí, exactamente. Eso creo. El cine en láser con Pepa Blanes. Suscríbete al cine en láser. Escúchanos en directo en láser los sábados a las 7 y media de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena Ser. La radio. 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 Gracias.